Hidroradio TV presenta Leonardo Flores y Cristian Gutiérrez te mantienen informados por la mañana con todas las noticias que acontecen alrededor del mundo solo aquí en El Mañanero por Hidroradio TV Muy buenos días, bienvenidos a su programa El Mañanero Hoy es viernes 19 de febrero del año 2021 y como siempre mi compañero Leonardo Flores nos estará acompañando Y bueno, ya se la saben Vámonos directo con la información Joven de 24 años acabó con su vida esta madrugada en el municipio de Jesús María, Aguascalientes Un joven de tan solo 24 años de edad decidió acabar con su vida en el interior del que fuera su domicilio sin que conozca al momento los motivos que se lo llevaron a tomar esta terrible decisión Fue su abuela, una mujer de 59 años de edad quien hizo el hallazgo aproximadamente a las 5 y media de la madrugada cuando entró a la habitación de su nieto para despertarlo para como todas las mañanas antes de irse a trabajar Tras atacar a una mujer defienden a asaltante que operaba en el norte de la ciudad Luego de una persecución de pie a tierra elementos de Secretaría de la Seguridad Pública del Estado de operaciones especiales detuvieron a individuo que presuntamente insertó a una mujer y luego de empujarla la despojó de sus presidencias por lo que se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado Degenerado le hizo tocamientos a su hijastra de 2 años En el municipio de Pabellón Arteaga fue detenido un joven de 21 años de edad luego de que su pareja sentimental lo señalara por haberle realizado tocamientos a su hija de apenas 2 años de edad por lo cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado donde será determinada su situación jurídica Aguascalientes entre los estados conoce baja ocupación informal Baja la ocupación en el sector informal de Aguascalientes así como la informalidad de acuerdo al más reciente reporte del INEGI dado a conocer en la encuesta nacional de ocupación y empleo para el último trimestre de 2020 De acuerdo a las cifras Aguascalientes registra una ocupación en el sector informal del 17.7% cuando el penúltimo trimestre del mismo año era del 19.7% es decir, una reducción de 2 puntos Alerta en el ISEA por 15 suicidios en menos de 2 meses Preocupa en el Instituto de Salud de la situación que se vive en nuestro estado por el momento de suicidios que se han registrado en los últimos meses y que tienen correlación en los problemas mentales que se ha generado la pandemia El doctor Francisco Pedroza director de salud mental del ISEA informó que son 14 muertes en la situación que preocupa en menos de 2 meses y aunque la cifra podría representar una baja en las estadísticas que se han corporado durante otros años pero esto es un hecho en el confinamiento será un detonante para los casos de autoprivación de la vida que pueden tener un desabordamiento en los próximos meses cabe mencionar que este jueves por la mañana posterior a la entrevista de los funcionarios que se registró otro suicidio porque la cifra aumenta a los 15 fallecimientos en los que va del año y recuerda nunca estás solo si quieres hablar tienes ganas de pedir ayuda contáctanos en nuestra página de Facebook o Instagram sabremos cómo ayudarte no estás solo contáctanos Próximo a concluir preregistro para Exami 2 con la finalidad de proteger la salud de los sustentantes ante la contingencia sanitaria por COVID-19 los solicitantes pueden elegir si desean presentar su examen en línea desde casa o examen presencial detectado por Pérez López Feministas exigen renuncia a Sergio Augusto por obscenidades luego del escándalo desatado desde el Congreso de Aguascalientes cuando el diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista de México Sergio Augusto López Ramírez utilizó señas y mensajes OES durante un discurso en contra del aborto colectivos feministas de la entidad han exigido entre ellos el colectivo Comunidad Feminista Aguascalientes es uno de los que más se ha pronunciado al respecto exigiendo la dimisión del legislador Sentencian a prisión vitalicia Monstruos de Catepec Por novena vez se sentenció a prisión vitalicia Juan Carlos N. y Patricia N. conocidos como los Monstruos de Catepec en esta ocasión por el asesinato de una menor de 13 años ocurrido en abril del 2002 Nueva Zelanda brinda productos de higiene femenina gratuitos en escuelas El gobierno de Nueva Zelanda anunció que este jueves que proporcionará productos de higiene femenina gratis en todos los colegios del país a partir del mes de junio con el objetivo de atacar a la pobreza menstrual La medida de la continuidad amplia a la Escuela Nacional del exitoso programa piloto implementado el año pasado en 15 escuelas de las que en la región Hualquito de la Isla del Norte en el que participaron unas 3.200 alumnas apuntó la primera Felicidades a este país por haber hecho esto Más de 110 millones de contagios de COVID-19 en el mundo De acuerdo al conteo de la Universidad Johns Hopkins hasta el jueves 18 de febrero del 2021 el mundo registra un total de 110 millones 2.089 casos confirmados de coronavirus Estados Unidos es el país que lidera la lista de países con más contagios con 27.827.801 contagios seguido por la India con 10.950.201 contagios y Brasil con 9.978.747 Y bueno como siempre es un gusto poder acompañarlos cada mañana y poder compartir las noticias del día Mi compañero Liana de Flores y su servidor Cristian Gutiérrez es un gusto poder servirles Nosotros los esperamos el día lunes con más noticias Hasta la próxima